Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal León Sonido Virtual. Yo soy León, actualmente trabajando como ingeniero de monitores y técnico de ARF para Manuel Turizo. Y en este video te quiero contar sobre la nueva actualización, el nuevo software que lanzó Touchstone, que es el estándar y que es de versión gratuita. Te quiero contar cómo instalarlo y que veamos, hagamos una repasadita por esta versión gratuita y la versión de pago para ver las funcionalidades que trae. Entonces, hace un par de días me llegó este correo, o sea, es una versión muy actual. Bueno, para instalarlo, primero van a venir a este link, se los voy a dejar en la descripción del video. Es rfexplorer.com barra touchstone guión medio std, que es de estándar. Y ahí van a poder ingresar a esta sección, ta ta ta, te cuenta todas las cositas que trae, etc. Y acá van a poder descargar el software, tanto para Windows, Mac con chip Apple y tanto para Mac con chip Intel. Entonces le van a dar acá, lo descargan, lo instalan, eso es normal, fácil, pero le va a pedir una licencia. Esa licencia la tienen que comprar, entre comillas. Como sale cero dólar, no tienen que pagar nada. Le van a dar clic ahí, van a venir a comprar ahora, van a poner su correo electrónico, van a darle al botón de continuar con el pago y cuando hagan eso, como no tienen que pagar nada, automáticamente les va a llegar un mail y también les va a llegar acá mismo la información de tu correo y tu licencia para activar esta versión gratuita. Otra cosa, entonces, paso uno, te descargas el software. Paso dos, pedís la licencia gratuita. Paso tres, hay que instalar drivers. Acá tienen la documentación para el manual, etc. Pero acá yo les recomiendo que hagan clic en RF Explorer y vengan a la sección de descargas y acá van a buscar, ya sea para Windows o para Macs, los drivers que tengan que instalar que básicamente es este, los Silicon Labs drivers. Bien, tanto para Mac como para Windows. En ambos hay que instalar esos. También en el correo, cuando te llegue el correo, te van a mandar un link donde te dicen los drivers y en mi caso, como yo lo compré para Mac, bueno, me está sugiriendo las cosas para Mac y me pone acá también el link para ir a la página de Silicon y acá en Downloads voy a encontrar los drivers de Silicon, tanto para Windows como para Mac. ¿Qué más? Listo, lo descargan, instalan el driver y tienen que tener un RF Explorer. Yo en este momento lo tengo conectado, entonces ya puedo abrir la aplicación Touchstone a estándar. Y a ustedes cuando lo abran por primera vez les va a pedir la activación. Entonces tienen que poner el código, la licencia que les llegó al correo y el mail con el que registraron esa licencia. Ahí ya abrió. Entonces esta es la versión gratuita que tenemos solamente de Spectrum Analyzer. Acá en las funcionalidades no tenemos nada, no tenemos para exportar el trazo. Igual que en la versión anterior realmente, como que le cambiaron cosas más que nada visuales y en funcionalidades prácticamente está muy similar. Acá tenemos la vista en espectrograma. Podemos cambiar la frecuencia inicial, la frecuencia final, el threshold para que te marque, bueno, para que juegue con las funcionalidades de espectrograma y otras funcionalidades que trae en la versión Pro. Y en resolución tenemos automática y tenemos alta. Bien, eso es todo lo que trae esta versión que es prácticamente lo mismo a la versión anterior. Pero está bueno porque a mí, por ejemplo, me sirve tener este software con el RF Explorer analizando constantemente en tiempo real durante los shows para ver qué está pasando. Si aparece alguna frecuencia que no debería estar para ir chequeando qué está pasando con mis frecuencias que ya tengo asignadas. Le damos al botón Start y como estoy grabando pantalla de pronto se cuelga un poco pero ahí ya está analizando, ¿bien? Le cuesta bastante trabajo procesar la parte gráfica y yo creo que de hecho de pronto puede llegar a ser algún problema de ellos en este nuevo lanzamiento que no tengan del todo seteado. Entonces, nada. Eso por este lado, la versión gratuita. Ya lo instalan de esa manera. Ahora se colgó Heavy. Entonces le voy a dar a forzar salida y les quiero mostrar rápidamente la versión Pro que también la tengo. Y en esta versión Pro ya tenemos más ventanitas acá abajo para ver distintas gráficas de más o menos lo mismo pero que te la muestran de maneras diferentes. Tenemos acá obviamente la normal, la del trazo y tenemos monitorear frecuencias y monitorear las bandas. Acá hay un problema que si yo hago clic en cualquiera de estos casilleros se cierra el programa automáticamente. Yo ya mandé un correo hoy para que me comenten a ver si hay alguna solución, si es mi sistema operativo en Mac, si es un error de ellos o qué. Pero funciona. Tengo que, si yo selecciono una de estas, funciona. Hace el escaneo y hace el trabajo. Bien. Y ahí te va mostrando como lo que está pasando. Pero lo que no puedo hacer es cambiar estos parámetros. Entonces, bueno, no me sirve del todo porque quiero chequear y controlar parámetros específicos. Acá puedo, por ejemplo, seleccionar esa frecuencia y se pone escanear. Tuki, ahí me dice, ¿está todo bien? Está. Bien. Funcionar funciona, pero donde yo le haga clic acá, acá o acá, para cambiar el nombre, para cambiar la frecuencia, se cierra. Ahora lo voy a demostrar. Y acá, a ver si le da visualmente, tenemos esto, tenemos la espectrograma, densidad, que te va a mostrar como las secciones que tienen más densidad. Threshold, esta está buena porque te muestra solamente lo que está pasando el threshold y te lo muestra en rojito, constante. Y si de momento no pasa el threshold, acá, bueno, se colgó, pero si de momento pasa que esta frecuencia pasa y no pasa el threshold, te la va mostrando como, ok, está pasando y a veces no está pasando. Entonces te muestra la línea rojita en rojo, pero bueno, es más o menos lo mismo que en el espectrograma, solamente que cambia la visualización un poquito. Ahí se colgó, porque creo que no le da tanto procesamiento de todo lo que, de grabar la pantalla y esto, porque cuando no estaba grabando la pantalla, la verdad que esto no se me colgaba para nada. Y acá les voy a mostrar que se cierra. Voy a hacer clic ahí y se cerró. Bien. Mensaje de que se cerró inesperadamente y chao. Bueno, resulta ser que ya me respondieron el mail, me lo respondieron al día siguiente y me dijeron que ya hay una nueva versión para que la descargue y para que la pruebe, que ya resolvieron el problema que estaban teniendo. Entonces eso fue lo que hice, bajé de vuelta el software directamente desde la página y ahora sí ya no se cierra esto y puedo cambiar acá la frecuencia. Y puedo cambiarle el nombre. Bien, y tengo todo esto que los puedo borrar. Y tengo conectado el RF Explorer. Y si le damos a escanear, ahí va a estar escaneando justamente las frecuencias. Acá tengo en 497, bueno, me está marcando el nivel de piso de ruido que tengo. O bueno, realmente tengo una frecuencia en 500 Hz, entonces es parte como de esa frecuencia lo que le está afectando acá, que levanta el ruido. Ahí bajó, aunque estaba un poquito alejado. A ver, 97. Acá. Voy a apagar esa frecuencia. Ah, ok, no era esa frecuencia. Esa frecuencia estaba afectando a este, 506. Pero acá lo que tengo es un canal de televisión. Acá en bandas se pueden escanear, de hecho ya están los canales de televisión. Aunque no chequeé todavía si corresponden a qué área corresponden, a qué zona. Pero bueno, acá estamos en 494 a 500, hay un canal de televisión activo. Acá, que es este, y acá este está limpio, que es este otro canal de televisión. De 488 a 494, acá, acá está limpio, no hay ningún canal de televisión. Y en el siguiente hay uno, y en el anterior hay otro. Vamos a analizar este otro. Ahí están, entonces te marca visualmente de esta manera. Acá termina el video. Les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Estoy como León Sonido Virtual. En TikTok comparto, estoy compartiendo contenido totalmente distinto. Tengo mi podcast, donde estoy hablando de temas diferentes. Estoy en Instagram, en Facebook, en mi página web. Doy cursos online, tengo suscripciones en Patreon para que puedan ir a estudiar audio en vivo y tomar clases conmigo. Así que hay bastante, también tengo aplicaciones. Muchas de las cosas las van a encontrar en www.leonsonidovirtual.org. Ahí van a encontrar todo lo que tengo. Y nada, nos vemos en un siguiente video. Gracias. Gracias.